Esto es la forma de la sisa que se llama la forma de la manga Entonces se hacen 4 o 5, depende de lo finito que sea, desmenguados Se quitan 4 o 5 puntos, luego 2 o 3 y luego 1 Y así te queda ya la forma de la sisa, que es lo que se pone luego con el tercer Entonces vamos a hacer como se hacen esos, se quitan los puntos, que muchas personas me lo preguntáis Entonces aquí vamos a hacerlo, vamos a hacer un amago Se hace el primero, se pasa, se hace un punto y entonces este lo pasas por encima Con mucho cuidado le pones el dedo para que no se te escape, ¿vale? 1, lo haces otra vez y vuelves a pasarlo Espero estarlo haciendo bastante despacio porque ya siempre es el problema, que lo hago de piso 3 y 4 Voy a seguir, o sea, con esto ya sería para hacerle la forma Pero voy a hacer unos pocos nos para que lo veáis Se pasa Y metes la aguja por ahí, lo pasas con cuidado sujetando este por encima Y así ya estás cerrando puntos Esta forma de cerrar puntos vale para todo Para hacer las sisas, para cuando ya acabas la prenda Imagínate que te has hecho una bufanda y entonces tienes que cerrar los puntos Entonces esta es la forma de cerrar los puntos Lo haces, pasas por aquí, sujetas que no se te escape y lo sacas Seguimos, vamos a hacer todo ¿Vale? Se lo estamos cerrando puntos Imagínate que quieres hacer un dibujo en medio, un caladito grande o unos ojales Entonces así cierras los puntos, lo haces, lo pasas, con cuidado sujetas y ya está Siempre queda más bonito hacerlo por el derecho Se puede hacer por el revés o por donde quieras Pero por el derecho te queda esta formita como de espiga Que queda más baseadito Espero que haya sido fácil